En primer lugar, un saludo a todos ustedes, a todos los trabajadores de la salud, a ustedes como sus representantes, como los compañeros que están al frente de labores administrativas o al frente de las actividades sindicales o al frente de las actividades del Frente Sandinista, en general al frente de ese magnífico conglomerado que son los trabajadores de la salud. De ese magnífico conglomerado que son los trabajadores de la salud, tenemos ejemplos que están por encima de todos nosotros. Y precisamente hoy hemos hecho el reconocimiento a un maestro, a un trabajador de la salud insigne, a un maestro como es el doctor Roberto Jiménez, pero es un maestro en toda la extensión de la palabra, es un maestro integral. Es Roberto Jiménez estudiando, es Roberto Jiménez dando clases, es Roberto Jiménez respondiendo a la necesidad de un niño o de una persona a la hora que sea y el tiempo que sea necesario. Es el trabajador ejemplar. Y creo que hay que decirlo con todas las letras y con toda la extensión de la palabra. Si ustedes, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, si yo quisiera ser como alguien en esta profesión, yo quisiera ser como Roberto Jiménez. Y lo digo con conocimiento de causa. Hace tres días, hace cuatro días, siete de la noche, ocho de la noche, no sé ni qué horas era que nos pusieron en alerta con un muchachito que tiene un cuadro de dengue grave y que además tiene otras condiciones y que necesitábamos irlo a ver y no estaba en un hospital del Ministerio de Salud, que estaba en otro lado, pero que necesitamos, necesitaban sus padres, sus familiares, sus familiares, su gente, que alguien guiara. Y a las nueve, diez de la noche, ahí estaba Roberto Jiménez, ahí atendiendo a ese muchachito. y como Dios nos ilumina y pone en las manos de algunos, sobre todo de aquellos que están dispuestos a ser instrumento de Dios. Ese niño que ayer tenía 25 mil plaquetas, hoy amaneció con 60 mil plaquetas. Ese niño que ayer tenía un derrame pleural, hoy mejoró. Ese niño va saliendo hoy que, si mal no recuerdo, su sexto día o séptimo día, su séptimo día de haber iniciado el cuadro. Esas son las cosas concretas. Por eso es que se reconoce a maestros como Roberto. Y naturalmente que lo tiene que reconocer, tiene que transmitir ese reconocimiento alguien que tiene que tener las cualidades que tiene Roberto. Y por eso no quiero dejar de mencionar y además del abrazo que le di a Roberto, darle el abrazo a otro maestro. A mi maestro Norman Girón. Roberto Gimérez merece y merecerá un reconocimiento de todos nosotros y que merece que sea entregado por el maestro Norman Girón. Y Norman Girón merece, es quien debe dar ese reconocimiento a Roberto Gimérez. Así es. Así es. Y lo que conocemos a Norman Girón, al maestro Norman Girón, sabemos lo que es trabajar en un cuidado intensivo que tenés que estar al pelito con tu paciente. Tenés que tener responsabilidad con el paciente. Tenés que saber cuánto orina en cada momento que te lo preguntan. Tenés que saber sus signos vitales en cada momento que te lo preguntan. Tenés que saber todo lo que necesitas saber. Tenés que saber cómo están sus gases, su gasomastría en cada momento que lo necesitas saber. Es decir, tenés que hacer lo que hace Roberto en su práctica diaria. Y estamos poniendo el ejemplo de la acción, de la actitud de dos clínicos nefrólogos. Pero en cualquiera de nuestras actividades, de nuestras profesiones, de nuestros quehaceres, debemos de ser así. Y eso se logra cuando acompañado de la mano de Dios pones en el centro de tu actividad al ser humano que tenés delante. Y si te toca fumigar porque te tocó en la vida ser trabajador de ETV, tenés que hacerlo bien. Y si te toca destruir criaderos, tenés que hacerlo bien. Porque también significa vida. Eso es la enorme virtud de este conglomerado que tanta vida significa la sabiduría de estos maestros como la sabiduría y dedicación de un trabajador de enfermedades tropicales, de un entomólogo, de una enfermera, de un auxiliar de enfermería, de una conserje. Podés, y lo hemos dicho siempre, podés ser el mejor cirujano del mundo, podés creerte que sos la mamá de Tarzán, pero si la compañera que hace la limpieza del lugar donde va a estar tu obra maestra como cirujano no la hace bien, o si no se lavan las manos quienes llegan, todo eso se cae, todo eso se pierde. es decir, este conglomerado es un solo equipo y eso es lo que hemos aprendido en los años. Nadie es aislado, nadie puede actuar solo, todos tenemos que actuar en equipo, tenemos que actuar unidos, alrededor de lo más importante que es la vida de nuestro paciente. Eso es lo que ha guiado a FED Salud, eso es lo que ha guiado a estos trabajadores de la salud. Y por qué no decirlo, eso es lo que ha guiado a Daniel, a Rosario, al Frente Sandinista para continuar en esta lucha adelante. Si hace relativamente poco, hace 12 años, nosotros éramos 21.300 trabajadores de la salud. Exactamente la cantidad que éramos 16 años atrás de hace 12 años, porque en 1990 éramos 21.300 y en el 2006, 2007 éramos 21.300. Hoy somos en general más de 35.000 trabajadores de la salud y sólo en el Ministerio de Salud estamos 33.000 trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque la visión de la revolución en su segunda etapa, la visión del gobierno es necesitamos continuar trabajando y pasen las tempestades que pasen, pasen los problemas que sucedan, pase lo que pase, vamos a seguir trabajando por la salud del pueblo y cada vez mejor y de pronto y de dónde, cómo, cómo es posible, si ahí tenés el Bell Spice, andá a ver el Bell Spice, pero necesitamos que la gente que trabaja en el Bell Spice esté a la altura de la tecnología y de lo bonito de ese hospital, eso necesitamos, necesitamos que la gente que trabaja en el hospital sepa que si tiene un paciente y hay que curarlo diario, hay que curarlo diario y si que hay que curarlo ese paciente tres veces al día, hay que curarlo tres veces al día porque puede haber la mejor tecnología, puede haber los mejores aire acondicionado, puede haber todas las cámaras esas que existen en el hospital, pero si no está el alma de nosotros, el compromiso de nosotros, si no está esa pasión de Roberto Jiménez y de Norman Girón y esa pasión de todos estos compañeros que hoy reconocemos como los mejores trabajadores, no sirve de nada, no sirve de nada, no es el aire acondicionado, no es el tomógrafo, no es el resonador, no son los quirófanos inteligentes los que al final resuelven, somos nosotros, los seres humanos, hechos a imagen y semejanza, los que tenemos la posibilidad de que todas esas cosas nos permitan resolver y ayudar la vida de alguien, esa es nuestra filosofía y claro, cuando vos dedicas toda esa fuerza, cuando vos dedicas todos esos recursos, cuando vos dedicas toda esa tecnología, que nosotros lo hemos oído cuando llegamos a alguien a esos hospitales y a los que vamos remozando y cuando vos ves el Manolo la parte que se construyó o cuando te imaginas cómo va a ser el Oscar Danilo Rosales que va a ser el más grande de este país, cuando vos ves todo eso y llevamos a visita lo primero que preguntan ¿y este es un hospital público? ¿cuánto se paga aquí? y se asustan cuando dicen no, este es un hospital público y no se paga y es para la gente empobrecida de nuestro país ese es el primer susto porque la gente empobrecida la gente pobre tiene derecho es un ser humano y la revolución trabaja para eso si no las cosas serían muy fáciles ¿por qué? porque como los que tienen plata son poquitos entonces las cosas son muy fáciles las cosas son verdaderas y la revolución es verdadera y el reto que tenemos es grande porque lo bueno que podamos hacer es para todos con preferencia para los pobres y esa es la diferencia y cualquier existen deben de haber médicos que saben mucho y cualquier médico que sabe mucho si de pronto le dicen hay que ir a ver a don fulanito que alguien que tiene plata y que puede pagar se va a verlo a la hora que sea ese es un ser humano cualquiera el que hace eso pero aquel que se le dice mira hay que ir a ver al niño tal no tiene plata no te va a pagar no hay nada en especial lo que necesitamos es salvarlo y se levanta de su cama se levanta de su tranquilidad se levanta de su reposo y va a la hora que sea ese es un ser especial ese es el trabajador de la salud ese es Roberto ese es Norman esos son estos compañeros eso es lo que nos guía eso es lo que nos guía a todos nosotros eso es ser revolucionario eso es ser revolucionario no necesitas hablar mucho no necesitas andar diciendo mucho no necesitas hacer lo que te corresponde cumplir con los mandamientos de la ley de Dios es esencialmente revolucionario eso es lo que tenemos que hacer nosotros y veníamos y seguimos pero veníamos avanzando muy bien también que dimos mucha envidia también de que de pronto en un país tan pequeño con tantos problemas veníamos creciendo a un ritmo de 5.2% anual nuestro producto interno bruto eso es envidiable pero no solo veníamos creciendo en forma envidiable sino que veníamos depositando ese crecimiento en la gente en la mayoría de las personas no en unos cuantos no en unos pocos veníamos avanzando y entonces de pronto no es que el 5.2% del PIB de crecimiento ese dinero como sucedía antes se lo robaba no se invertía en la gente se invertía en las contrapartidas que necesitan las construcciones como el hospital del Espai se invertía como las contrapartidas que necesitan todas esas carreteras que además nosotros todos hoy las pudimos ver porque los que vinieron del norte pudieron ver por qué carreteras vinieron y los que vinieron de occidente pudieron ver por qué carreteras venían y los que venían del sur pudieron ver cuando pasaron de Diriamba las cuatro esquinas pudieron ver por qué carreteras venían y los que se pasaron allá cerca del paso de Nivel pudieron pasar viendo el hospital del Espais y pueden ver este auditorio que lo usamos para estas actividades y pueden ir a ver la emergencia del Manolo Morales y pueden ir a ver el Berta y pueden ir a ver los quirófanos del Lenín y pueden ir a ver el movimiento que ya se está haciendo para el Leodra y pueden ir a ver por dónde vamos con Chinandega y pueden ir a ver cómo está comenzando ya el hospital de Ocotal y pueden ir a ver que ya la doctora ayer ayer fue que no viste en Pilgrim y vino hoy y podemos ir a Matihuah donde estamos luchando porque ahí se está y ya podés ir hasta Laguna de Perla a dar tu vuelta por tierra y podés llegar a Blufill sobre una carretera de concreto hidráulico son realidades entonces no sólo venías creciendo económicamente sino que venías regresando eso para el bienestar de la gente para el bienestar del pueblo y podías darte cuenta que sostuviste el subsidio al transporte urbano colectivo en Managua en 250 es eso la verdad eso crea envidia eso despierta malestar los malos sentimientos eso provoca un cono malestar ¿por qué? porque sacan cuentas y esa cantidad de dinero podría estar en mi bolsillo podría estar en mi banco podría estar en mis inversiones y de pronto se está repartiendo entre centenares de miles de personas claro porque ahora los chavalos pueden llegar a su colegio y no lo sacan porque no pagaron como sucedía hace un tiempo con una tal autonomía escolar que decían que había pero además los colegios poco a poco se vienen remozando ahí fíjate que les dan una mochila a los hipotes y les dan unos zapatos ahí le dan una merienda escolar y pasan los del misa y les ponen sus vacunas y tienen que enseñar su tarjeta para estar seguros que ese hipote va a crecer sano esa es la revolución se toca se palpa esa es la revolución y así podemos seguir podemos seguir mencionando porque ahora no hay un parque feo ahí va y poquito y se ponen feo hay personas pues que ahí le friegan pero se vuelven a componer y entonces ahí están los juguetes para los hipotes para nuestros hipotes pero además te llegas a sentar y te pones y te conectas y tenés un wifi gratis para conectarte porque nosotros no tenemos que ocultar lo que pasa en el mundo y así podemos seguir enumerando la revolución no es en abstracto la revolución es concreta en estos minutos lo hemos mencionado si hubiera un gobierno neoliberal un gobierno de los ricos un gobierno de los banqueros no existiría nada de eso y eso es lo que provocó la barbaridad el desastre el infierno que quisieron montar los demonios el año pasado pero la luz sale y poco a poco teniendo la confianza en el pueblo y sabiendo platicar y hacer ver estas cosas poco a poco la gente sabe que es lo que le corresponde que es lo que le conviene que es lo suyo a donde está su futuro y eso es lo que necesitamos hacer nosotros los trabajadores de la salud que a diario nos contactamos con miles de personas eso es lo que necesitamos hacer reflexionar trabajar hacer ver de que si a veces tenemos problemas a veces tenemos problemas de control a veces tenemos problemas o muchas veces tenemos problemas en general somos seres humanos nos equivocamos pero la voluntad la corriente hacia donde vamos está clarísima es decir los mandamientos están claros lo que necesitamos es seguir trabajando y se continúa con actividades como esta reconociendo a nuestros mejores compañeros reconociendo a nuestros ejemplos los mejores de los mejores los mejores de los mejores en todos los tiempos eso es lo que nos corresponde y con firmeza con orgullo porque lo que quieren lo que quisieron es que nosotros nos apenáramos de lo que somos y de todo esto que yo he mencionado hay alguna cosa de la que me debo apenar alguien aquí se debe apenar de todas esas cosas que hemos mencionado de las carreteras que hemos mencionado de los parques de los hospitales de los centros de salud de las medicinas de la atención de los de todos lo que hemos mencionado del subsidio del transporte de los derechos de los trabajadores hay algo que por defender eso nosotros no debemos de avergonzar no hay nada es orgullo de nosotros pero ellos querían que nos avergonzáramos y así idearon un plan criminal así idearon un plan donde comenzaron a querer echarnos la culpa de muertos que ellos mismos mataban y provocaban y de destrucción que ellos mismos provocaron y bendito dios daniel y rosario tienen experiencia y nos mandaron a esperar y con la sonia castro revisaron y nos mandaron a cumplir la parábola del trigo y la cizaña hay que esperar hay que tener paciencia porque si actuas en el primer momento no ibas a poder separar el trigo de la cizaña ibas a cortar todo y te ibas a llevar el trigo y esperamos y esperamos orando y esperamos con paciencia hasta que llegó el momento en que quedó claro donde estaba el trigo donde estábamos el trigo y donde está la cizaña y en ese momento había que arrancarlo era el momento de arrancarlo y el sembrador dijo hay que arrancarlo hay que hacer un moño y que hay que quemarlo y el trigo hay que guardarlo y el trigo se multiplicó porque estoy clarísimo que ahora somos más somos muchos más y ahora la orden nosotros es no rechazar a nadie siempre alerta siempre pensando en tu proyecto pero no rechazamos a nadie el que quiera acompañarnos bienvenido sea esa es nuestra tarea nuestros códigos son simples nuestros códigos son los más simples del mundo son simples tratar al prójimo como quisiera que te trataran es simple dar de comer al hambriento dar de comer de beber al sediento vestir al desnudo es simple ese es nuestro código ese es nuestro código revolucionario no andes buscando la basura en el ojo ajeno si tenés una gran viga que tire la primer la piedra el que esté libre de pecado nuestros códigos están en las escrituras las viejas y las nuevas son esencialmente revolucionarios y eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que nos corresponde y alguien podría decir mira este como ya está en la cuarta edad ahora ya se convirtió no ahí han estado esas sabidurías han estado siempre ahí han estado es el resumen de la experiencia de la vida de millones de millones de años de los seres humanos y nosotros no la aprendemos todavía aquí estamos convencidos de que junto a Daniel guiados por Daniel junto a Rosario guiados por Rosario con el frente sandinista como el grupo de personas de hombres el pueblo escogido vamos a poder encontrar esa tierra prometida para todos ese lugar donde todos vamos a tener derechos vamos a poder vivir tranquilos nuestros hijos nuestros nietos van a poder vivir en paz van a prosperar pero eso significa sacrificio eso significa dedicación eso significa alegría también porque los revolucionarios no somos tristes somos alegres y me acuerdo ahorita en esas caminares de león aquí los leoneses lo pueden decir en esas caminadas de león y la había gente que decía me gustan me gustan las caminatas de los andinitos estos van alegres cantando los otros nos pasan tirando pied porque somos alegres porque somos agradecidos de la vida y dentro de lo alegre gracias a dios nací me crié en el conglomerado más alegre de todos los alegres que son los trabajadores de la salud viva los trabajadores de la salud viva viva el frente candinista viva 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 rosario viva adelante compañero ni un paso atrás ni un paso atrás ni un paso atrás viva viva Gracias por ver el video.